Llegó el momento, llegó Ahora sí, vuelvo a creer, me volví a ilusionar y vamos a no tener fe Con la vino tinto voy pa'lante, vamos pa'lante Y con Venezuela voy pa'lante, vamos pa'lante Con la vino tinto voy pa'lante, vamos pa'lante Y con Venezuela voy pa'lante, vamos pa'lante Y a ti mi vino tinto, esta noche te vine a ver, esta noche te vine a alentar Y todos juntos lo vamos a lograr, así que te queremos ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, yo te quiero ver, vino tinto te quiero ver Te voy a alentar, que esta barra te va a alentar hasta que tú lo puedas lograr Yo te quiero ver, yo te quiero ver, vino tinto te quiero ver Te voy a alentar, que esta barra te va a alentar hasta que tú lo puedas lograr Y cuando los dolores voy a enloquecer, sé que vas a poder Mano yo tengo fe, toda Venezuela y te quiere ver Por todo lo que intentaste, por todo lo que luchaste, por eso te quiero ver Y esta barra te alentar así, y está caliente Y suena caliente, y está caliente, y viene caliente Deje caliente, y suena caliente, y está caliente, y viene Ahora sí, vuelvo a creer, me volví a ilusionar y no hago manos, tengo fe Ahora sí, vuelvo a creer, me volví a ilusionar y no hago manos, tengo fe Y todo el que se siente orgulloso de ser venezolano, levantemos las manos No importa donde te encuentren, y en apoyo a nuestra selección vino tinto Venga quien venga, aquí nos vamos a esperar Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia Con la vino tinto voy pa'lante Y con Venezuela voy pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Con la vino tinto voy pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Y con Venezuela voy pa'lante Vamos pa'lante Y todo el momento llegó Y todo el momento llegó Ahora sí, vuelvo a creer, me volví a ilusionar y vamos manos, tengo fe Ahora sí, vuelvo a creer, me volví a ilusionar y vamos manos, tengo fe ¡Gracias!